¡Suscríbete al canal! 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 Déjame cruzar el tiempo, déjame buscar tu cielo, saltar a tu vuelo y entregarme de lleno. Déjame cruzar el tiempo, déjame enamorarte, pues así, por favor, ya no voy, no sé si te deseo, así que te deseo, te muero de amor por ti. Tú, 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 tú Si eres el pelo, pero habrá amor por ti Y si no voy, besa mi, te nació el dolor Y tengo que esperar ¡Para! ¡Hola! ¡Para! Era feliz de su matrimonio Pero su marido era el mismo que morio Tenía el nombre un poco de mal genio Ella se quejaba de que no se fue tierno Puntas esa, hace tres años Y si me cantas de un extraño Carta llena de poesías Que le han devuelto toda la alegría Que te escribí a ti verso Dime, niña, ¿quién era? Que te mandaba flores En primavera Y cada nueve de noviembre Con dos cifras y tarjetas Si, si, si Te mandaba un ramito De violetas Que te escribí a ti verso Dime, niña, ¿quién era? Que te mandaba flores Que te mandaba flores En primavera Que tardando en vez de noviembre Como si fuese pertenece Si, si, si Te mandaba un ramito De violeta A veces suena A veces suena Que te mandaba un ramito Que te mandaba un ramito Que te mandaba un ramito Como si fuese pertenece Como si fuese pertenece Que te mandaba un ramito De violeta Que te escribí a ti verso Que te escribí a ti verso Dime, niña, ¿quién era? Que te escribí a ti verso Dime, niña, ¿quién era? Que te mandaba flores De primavera Que te mandaba un ramito Que te mandaba un ramito De primavera De viva, niña, ¿quién era? Que te viテu Que te despida Que te convivi a ti verso Dime, niña, ¿quién era? Que te mandaba un voy En primavera En cada rebelde En cada rebelde En cada rebelde En cada rebelde Te mandaba por la rita De violeta Y este es mi vida Te mandaba por la rita En cada rebelde En cada rebelde No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.